Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las personas al gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Adolfo Infante, desafortunadamente tengo que informarles que don... Manuel. Don Manuel Ojeda, 81 años, falleció el día de hoy. Tendremos absolutamente toda la información de este terrible deceso en paz descanse. Un gran primer actual que recordamos en telenovelas básicamente históricas y en películas de alta envergadura como las poquianches. Equipo completo, Adel Estuñón, Lalo Carrillo. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Pues sí, una lástima, caray. Un gran actor. Bueno, pues iniciamos, el show continúa porque miren, luego de que se publicó que Arad de la Torre hostigó a la prometida del comediante Julio Alegría, la pareja rompe el silencio por primera vez y reveló si en algún momento el actor pues intentó disculparse. Vean que dijera. A días de que se cumpla un año del sensible fallecimiento del bebé que esperaban, Julio Alegría y su pareja, Andrea Rodríguez, siguen en duelo y evitan hablar al respecto, prefiriendo abordar temas profesionales. Estamos muy contentos, estamos muy unidos, muy enamorados, estamos trabajando juntos. Ella está haciendo todo el proyecto de Alcómicos Anónimos junto con el señor Gerardo Quirós y ahí estamos trabajando con César Filio. Y mi mujer me apoya, yo la apoyo, estamos en todo, en la vida, en el trabajo, estamos juntos. Fue en febrero del año en curso cuando la polémica envolvió a la pareja, esto después de que Andrea señalara por acoso a Arad de la Torre. Quien dicho sea de paso fue su novio tiempo atrás, sin embargo, el mal sabor de boca que provocó el supuesto triángulo amoroso es cosa del pasado. Lo principal en esto es la confianza, es el que nos tenemos uno al otro y lo demás es lo de menos, ni nos importa, ni nos interesa, la verdad es que ni nos afectó en lo absoluto. Nosotros la verdad estamos enfocados en nuestra relación, en nuestra familia y en el trabajo, que es lo que siempre hemos hecho. prefiriendo evitar volver a encontrarse con de la torre en su camino, Andrea y Julio comparten que el actor nunca se disculpó por lo sucedido. No, la verdad no, pero tampoco la necesitamos, eso fue algo que ya pasó y es algo que ni siquiera decirlo porque todos lo vieron, escucharon, vieron lo que sucedió y pues bueno, tampoco pasa nada, o sea, es algo como sin importancia. ¿En algún momento pensaron en actuar de manera legal? Pues no, no le dio importancia, más bien él es el que empezó todo y él es el que le dio más importancia a nosotros, nos dedicamos a trabajar, el sillón, el tenorio, él se quedó ahí, ahora sé que las cosas por sí solitas. Cuando se refiere a él, se refiere a su pareja, su pareja sí siguió en el tenorio. Julio Alegría. Así es, Julio Alegría. Julio Alegría, que es un extraordinario cómico, comediante, es un cuate que la vida no le ha hecho justicia, él era el tercer más cabrón, él era el cuarto más cabrón, cuando estaba Canito vivo, ante la muerte de Canito, él fue el tercer más cabrón, y luego finalmente la vida no lo llevó por otro lado, es un tipo talentosísimo, y sobre la situación de Arán de la Torre, yo no puedo opinar nada porque yo no estuve ahí, yo no sé qué pasó, y aparte, ella está casada con Julio, y ahora tiene otra pareja, entonces yo creo que hay que ser muy cauteloso con ese tipo de temas, porque creo que ni siquiera es de incumbencia nuestra, es un asunto que sí pasó, que lo solucionen ellos. Aunque fue precisamente Andrea, en acuerdo con su pareja, con Julio, quienes decidieron hacer públicas las supuestas, publicaciones o mensajes que él enviaba a Arán de la Torre, o sea, ellos decidieron hacer. Yo respeto a... me cae muy bien Julio y mi amigo, lo respeto como un profesional, ella me cae extraordinariamente bien, y Arán de la Torre es un cuate que está casado y es un profesional de lo que hace. Exactamente, Consucia, entonces cuando son dos matrimonios ahí inmiscuidos, creo que ambos tienen sus versiones, y bueno, ya vimos una, medio escuchamos la versión de Arán, pero como dice Gustavo, yo también opto por respetar esa parte, pues que la vida siga para ambos, pero oiga, vamos a cambiar ahora, porque de primera mano la actriz Pati Muñoz, pues reiteró su denuncia pública en contra del también actor Sergio Goyri por presunto acoso sexual, pero ¿acaso la llevará a instancias legales? Pati Muñoz reitera su acusación por acoso sexual en contra de Sergio Goyri, quien dice, hace algunos años intentó tocarla sin su consentimiento. Pese a lo lamentable de la situación, la actriz nunca pensó en actuar de manera legal. No, nunca pensé en denunciarlo de manera legal, porque en realidad nada más fue un forcejeo. Yo quería salir del camerino y él no me dejaba. Me lastimó un poquito las muñecas, y no pasó nada porque yo soy muy fuerte. A mí para que me hagan daño, un daño de ese tipo primero tienen que matarme, y si no, cuídense porque lo voy a hacer yo. O sea, a mí no me pueden hacer daño porque yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, no me le insinúo a nadie, no ando ofreciéndomele a nadie, entonces yo merezco respeto y yo respeto a la gente y me tienen que respetar. Y eso fue lo que pasó con ese señor, que no me dejaba salir de su camerino. ¿Y por qué estabas en el mismo camerino? Porque yo pensé que me iba a ofrecer un proyecto de cine, que es lo que yo he hecho toda mi vida, de Video Homes, y yo pensé que me iba a ofrecer un proyecto, me dijo, ven que quiero hablar contigo. Pero de haber sabido que iba a pasar eso, pues no voy, obviamente. A mí no me tienen que forzar para que yo le dé un beso a alguien, háganlo bien, cortejo, florecitas, ¿no? Quiso tocarme, pero no se lo permite. Y aunque según Goyri sabía que eso a actuar le traería problemas, nunca le ofreció una disculpa. Ese señor no ofrece disculpas, ¿no ves cómo ofende a más compañeras del medio del espectáculo? Bueno, sí. ¿Habla de Goyri? Sí. Sí. Pues este, pues es que yo creo que Goyri tiene un problema serio de actitud y cuando trae sus copas se pone muy agresivo. Bueno, sí, yo quiero nada más, hablando de lo que ella ha reiterado, recuerdo que también en el 2020 lo confirmaba, es algo que Patty lo ha dicho, no ha cambiado una sola palabra de esa versión de cómo la agredió en su versión el señor Sergio Goyri. Si así es, legalmente busca lo que tengas que buscar, Patty, porque ni sobrio, ni tomado, ni con o sin poder puede nadie agredirnos, nunca. Y también, lo que siempre hemos dicho, darle validez y seriedad a esta denuncia, que no quede nada más en medios, porque a ver, cuando haces una denuncia pública a través de medios, si tú no la llevas a la instancia legal, podría malentenderse también como una venganza. Se cae en el chisme nada más. Claro, como una venganza para afectar el nombre de una persona. Y si tienes los elementos que no podemos tampoco dudar de ellos, creo que es más importante también que lo haga de manera legal para que se le haga justicia. Y realmente este tipo de personas, si es que es el caso del señor Sergio Goyri, pues no tengan contacto con mujeres, como lo es Patty, que los tengan bien vigiladitos para que les anden apretando la mano, porque no es correcto. Que enfrenten las responsabilidades de acuerdo a lo que la autoridad determine. Sí, es, sí, es verdad. No podemos decirlo porque no estuvimos ni Adi, ni Lalo, ni yo ahí. Oiga, y fíjense que, sin embargo, quien sí podría emprender acciones legales es Patricio Cabezut en contra de su exesposa, expareja, la mamá de sus dos niñas, güeritas divinas. Ella es Áurea Zapata. ¿Bajo qué cargos? Él lo responde. A poco más de ocho meses de haber sido denunciado por violencia familiar, Patricio Cabezut se ve sin propuestas que le permitan retomar su carrera profesional. Ante lo que define como un diluvio, su familia y amigos han sido sus salvavidas. La ayuda familiar es fundamental, la ayuda de las personas cercanas a ti, tus amigos, la ayuda de psicólogos también. Obviamente es una circunstancia que no se le deseas a nadie. El simplemente hecho de ver que pongan tu fotografía o que los medios de comunicación, que son mis compañeros, porque ustedes no dejan de serlo, yo he trabajado en esto más de 30 años, verte con una cinta negra y que te llamen Patricio N., ya es de por sí muy fuerte, emocionalmente te pega, te destruye, te aniquila, te tumba para abajo, tocas fondo, como se dice coloquialmente. Ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, es la oportunidad que tiene para defender y limpiar su nombre. De lo que se me acusa a mí, de lo que se me imputó a mí es el probable hecho de violencia emocional, el cual, repito, la fiscalía y ellas tendrán que comprobar. Ellos son los que me acusan, ellos van a tener que probar. Y ya estamos cerca de que llegue el momento que hay un juicio donde ellos van a tener que demostrar, o ella va a tener que demostrar lo que dijo de mí. Y entonces, que quede muy claro que estoy yo en esta circunstancia por una probabilidad de lo que se llama violencia emocional. Sabiendo que se deberá concluir un juicio para determinar su situación legal, Cabezut se sabe inocente y pensaría en contrademandar a la madre de sus hijas. Es parte de lo que está contemplándose, no hemos tomado la decisión, pero se llama falsedad de declaraciones ante la autoridad. Y en su momento, pues ya con mis abogados, con su gerencia de la firma jurídica Díaz, el licenciado Oscar Mora, tomaremos las medidas que sean más pertinentes en el caso. ¡Híjole, qué fuerte! Es un asunto complicado porque hay dos niñas menores de edad en medio de esto, dos niñas a quien Áurea no permite, o las autoridades no permiten que Cabezut vea a sus hijas. Ella dice que Pato ha sido violento con ella y con las niñas también, motivo por el cual no puede tener contacto con ellas, eso es lo que entiendo. Este, pues tampoco, o sea, yo sí los he visto, pero he visto una convivencia normal, ¿no? Claro, uno ve fotos, uno ve a la gente conviviendo, pero lo que desencadenó esto, pues está muy fuerte porque el que ahora Pato esté considerando el denunciar a su ex por tema de un cargo tan delicado como es falsedad de declaraciones, ¡uy! Eso está muy fuerte. Oye, y habrá que recordar que la primera persona que muestra este asunto es Patricio Cabezut a través de Telenotas cuando dice que la mujer lo engañó, porque se iba a trabajar y que era supuestamente amante de su jefe. Y lo que, bueno, en su momento también yo platicando con Áurea me decía, bueno, y muy aparte de eso, las condiciones que sean no pueden justificar, no me negó ni me aprobó, obviamente no tiene que ver. El punto es que la violencia no entra bajo ninguna justificación. Y es por eso que a mí se me hace muy apresurado el hecho de que Pato esté futureando, de que después de que salga una resolución de un juicio, como obviamente él sabiéndose o diciéndose inocente, porque así lo hace, piense contra demandar. Creo yo que primero tienes que enfrentar el proceso del momento, ver la resolución y después pensar en un futuro, porque también me imagino que cuando hay cargos como es precisamente esta violencia psicológica, me imagino que muchas personas en algún momento la ejercen o la hemos llegado a ejercer sin estar conscientes y sin saber lo que estás generando. Me imagino que por medio de terapias una persona identificara y podrá decir, ah, caray, yo pensé que no, pero resulta que sí. Y es válido también, mientras lo identifiques y lo trabajes, ¿no? Pero creo que falta mucho todavía para resolver lo que está pendiente ahorita, como para pensar ya en el futuro qué vas a hacer o estás amenazando a la otra parte. Está planeando, Lalo, está planificando. Está considerando, considerando. Y miren, lo que sí se ha dicho, lo que se ha hecho público por uno o por otro, es que mientras ahora dice no da un centavo para la manutención de sus niñas, Patricio dice no, estoy dejando mi casa, estoy dando todo lo que tengo que dar. O sea, se han contrapunteado las declaraciones y, bueno, la autoridad, una vez más, decimos, tiene que determinar. Correcto. Bueno, y quien también ha visto su imagen dañada es Ari Boroboy. Sin embargo, el cantante y productor afirma que todos, dice, todos los señalamientos en su contra han sido muchas palabras y pocas pruebas. Y pocas demandas. A pesar de que habían asegurado que Ari Boroboy tenía diversas demandas por supuesto despido injustificado por parte de empleados y proveedores de su empresa, el productor dio la cara y confesó que hasta el momento no han logrado comprobar dichas versiones. Yo, a mí me conocen desde que yo tengo nueve años en este país. Yo empecé desde hace muchos años. Creo que los hechos hablan más que mil palabras. Las palabras se las lleva el viento de mucha gente. Entiendo a lo que me dedico, ¿no? Esta es una industria muy divertida, muy brillosa, donde gracias a ustedes, a sus cámaras, a las luces, a los micrófonos, pues toda la demás gente conoce y sabe lo que hacemos. Entonces entiendo perfectamente y cuando decidí, cuando opté por ponerme del otro lado de la mesa de una manera muy desafiante a manejar parte de la industria del entretenimiento, sabía perfectamente lo que iba a suceder. Y la verdad es que yo estoy, lo he dicho, estoy agradecido. Que hablen, que hablen. Les agradezco mucho. No hay nada de esas trece demandas. No hay una, no hubo una. Pasamos una pandemia muy dura como industria a todos. Siempre he dado y siempre voy a dar la cara. Y si en algún momento nos equivocamos, pues veremos cómo lo resolvemos. Pero somos gente de bien y gente generadora de trabajo. Sin embargo, Edith Márquez aseguró que haber trabajado con Ari Boroboy había sido de las peores experiencias durante su carrera musical. Yo no he tenido contacto con ella desde hace mucho tiempo. Yo espero, como siempre lo he dicho, yo espero que esté ella muy bien y que le vaya muy bien. Pero no nada más a ella. Yo no conozco un artista que no se haya quejado alguna vez de una disquera. No conozco un artista que no me haya hablado mal de un manager, un ex-manager. Yo mismo, parte de OB7, pasamos por varios managements antes de llegar a Bobo. Que lo de Bobo fue de una manera muy circunstancial. Fue cuando Lidia y Mariana se embarazan y nos mandan, nos dan una patada en las pompas, la disquera y el manager. Y es cuando yo tomo al grupo y bueno, lo llevé, y me jacto decirlo con mucho orgullo, lo llevé a un lugar donde el grupo no había estado, ¿no? Todas han sido palabras y seguirán siendo palabras. Incluso, Ana Bárbara también se sumó a la lista, asegurando, no había sido la mejor etapa a trabajar con el productor. Y bueno, tuvimos una gira con ella y con Edith, que por diferentes situaciones y circunstancias no duró lo que todos hubiéramos querido o algunos o la gran mayoría queríamos que durara. Pero es parte de esto y así sucede, ¿no? Todo mi cariño, por supuesto, mi respeto y mi admiración para ella, porque desde que empezaron todos estos rumores y todos estos chismes, ella fue la primera en escribirme y decirme, me duele mucho lo que están diciendo de ti, porque te conozco muy bien, pero ni modo, hay que aguantar porque el que pisa callos se tiene que aguantar. Y es cierto, eso es. A Navarra le dijo, mira, yo hablé con Edith Marques en alguna ocasión, que por cierto, tuvo una operación de columna. ¿A eso fue el tema que le impidió? Una operación de columna y se le complicó. Ojalá estés bien, querida Flaca, te mando un abrazo, te mandamos un beso. Y le digo, oye, hoy en un programa de YouTube que te había corrido, Ari Boroboy, y que te había robado dinero, y dice, Gustavo, ni me corrió, ni me debe dinero. Ni nada. Y es más, yo quiero hablar con él para decirle que el mundo es muy chiquito, que quizá más adelante volvamos a trabajar. Pero ella estaba muy enojada con él, ¿no? Es que aquí todavía nos dio declaración, y sí aseguraba que había sido una de las peores experiencias el haber trabajado. Yo no recuerdo, yo me acuerdo cuando lo oí yo en un programa, le hablé a Edith, y Edith me dijo que ya no tenía ninguna bronca con él. Bueno, mira, qué bueno que las cosas se vayan limando, porque como dicen, a Rero somos, en este gremio andamos, en el camino andamos, sí, y qué sabio de su parte, porque en su momento sí lo dijo. Porque aparte había una gira también con Ana Bárbara, y Ana Bárbara también habló muy bien de él, o sea, le dedicó unas palabras. Entonces, como que poco a poco, todos los escándalos que venían alcanzando a Ari Boroboy se han ido limpiando, que es lo que él también decía, ¿no? Recordemos que las denuncias, que las 17 denuncias que él menciona es porque durante pandemia, gente de su empresa, empleados de Bobo Producciones, salen a medios a decir que los habían despedido, que no les habían dado lo que les correspondía por ley, que ya no les contestaban, que les habían quedado a deber dinero que no les habían pagado durante la quincena, y sin embargo, Ari dijo, pues yo alzo la mano, doy la cara y lo que tenga que enfrentar que venga, y al día de hoy no se conoce una denuncia pública establecida. Sí, mira, yo hablé con el abogado que en su momento representó a algunos empleados de Ari Boroboy, y sí, habían iniciado una demanda, pero no la siguieron. Entonces, pues ya, ¿qué puedes decir? Oye, por ejemplo, la obra 7, aquella que se montó donde estaban Inel Conde, siete percados capitales, Calimba, no sé qué. Samo. Los corrieron a todos, ¿eh? O sea, ni un clavo les dieron. Bueno, pero a los que cantan sí les pagaron. Bueno, ellos dijeron que sí, a los talentos sí. Pero yo estoy hablando de producción, es lo que... La base de cualquier espectáculo. La base, claro. Maquillaje, iluminación, camarógrafos, escenógrafos, entonces, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Gente que en su momento lo platicábamos, gente que rentó equipo, y que lamentablemente, no sé si sigue el equipo secuestrado en la arena, porque estaba el equipo ahí, como parte de la garantía de pago. Y ese equipo era rentado, o sea, personas que confiando en que iba a ser un éxito, rentaron ese equipo, se comprometieron, imagínense el problema, y que no les contestan en el WhatsApp. Porque Sergio Mayer vino aquí, ustedes recordarán, y dijo, ¡Ah, y por cierto! Estoy produciendo la obra 7, los vas a tener que anunciar en tu programita. Bueno, las programitas, primero, segundo, pues no funciona, no existe. ¿Te acuerdas, no? Sí, 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 aquí. Y dijo, de hecho, vengo de una junta, y tú vas a tener que anunciarlo el día a partir de mañana en tu programa. Sí, 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 aquí lo hice. Yo le comentas y le dije, bueno, o sea, yo no voy a anunciar nada de Mayer. Que por cierto, pero ya no hay, hermano. Oficialmente eran, o mediáticamente eran el señor Mayer y otra persona productora. La realidad es que eran dos productores o tres, pero Sergio Mayer dijo, ante una junta de empleados, que él no era productor, que él era inversionista. Entonces, ya no supe. Ah, a ver, es que eres productor cuando te conviene levantarte el cuello, cuando llegan los madrazos de la realidad. Entonces, ya no soy productor. ¿Eres o no eres? Pues ya no sabemos. O somos o no somos. O sea, mejor de primera mano, yo les digo que la asistente y amiga incondicional de José José, usted recordará, Laura Núñez, pues reveló, si es verdad que los hijos del príncipe de la canción, nos referimos a Marisol Sosa y José Joel, no se pueden ver, mire, ni en pintura. Será. Laura Núñez, de primera mano, desmintió los rumores que indicaban los hijos de José José. Se encontraban distanciados por las cuestiones hereditarias del cantante. Va muy bien, mi niño. Mira, el distanciamiento, como todos saben, fue por la pandemia y todo esto. Ahorita ya está bajando, pero la comunicación no se ha perdido. Se hablaba de que era pleito por la herencia. Esto es completamente falso. Falsísimo, mi niño lindo, porque yo creo que ustedes tienen el archivo que desde el día uno, Marisol dijo que ella quería saber qué pasó con su papá. Nunca mencionó herencia, nunca mencionó nada. Ella desde el día uno dijo, quiero saber qué pasó con mi familiar. Núñez compartió que la unión familiar es algo que ha caracterizado a la familia Sosa Noreña. Claro, y sigue, y sigue la unión. Te repito, solamente fue el distanciamiento social que nos dio la pandemia a todos. Y yo, por ejemplo, tengo también familia que no he podido ver, que no he podido abrazar como uno quisiera. Finalmente, Laura reveló si continúa el proceso legal en contra de Sara Sosa en Estados Unidos. Sigue, 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 por supuesto. Todo es paulatino. Tú sabes que también los juzgados descansan. Entonces, si siempre está lleno y luego que descansan un día sí, un día no, un día sí, así están. Bueno, pues hay que esperar. Mira, el tiempo no importa, pero se va a dar respuesta. Mira, obviamente Laura Núñez quiso ser muy prudente, marcar su distancia, no decir cosas, pero la realidad es que, por un lado, Marisol dijo, yo no quiero nada, no quiero un centavo, no me interesa, yo trabajo, tengo un marido solvente que me va a ayudar. Y el que anda como perro, tras la herencia, los tres, cuatro, cinco o diez mil millones de dólares que hay ahí, es José Joel. Mira, lo que yo sé respecto... O sea, como loco buscando la herencia, porque como cantante, pues no lo contratan, ¿quién lo contrata? Bueno, sí tiene trabajo, José Joel, en bares, me ha tocado incluso irlo a ver, sí tiene... ¿Con qué frecuencia? Sabemos. Tampoco soy su representante, no lo sé, pero sí me ha tocado verlo, incluso haberlo anunciado, sí, recientemente se presentó también en el norte, pero a lo que voy, lo que sí puedo yo decir así, es que me consta que Marisol le firmó a su mamá una carta renuncia, renunciando a cualquier derecho que como hija pudiera tener respecto a la herencia de su papá. Y saben que es lo fuerte para mí, que su mamá se lo aceptó. Eso dije, ¡guau! Ella le firmó. Y José Joel mantenía una relación con Brenda Ocaña. ¿Su representante? Sí, su representante. Ah, mira, no sabía que eran... Y bueno, finalmente terminaron separados o divorciados o algo así ante la amenaza de Anel de que no dejas a esa señora, no te toca nada de la herencia de tu papá. Entonces... Pucha... A mí lo que más me preocupa es que cuánto tiempo ha pasado y de la herencia, pues no sabemos nada, no hay ningún avance realmente. Cuando lleguen a la resolución, ya no va a haber nada. Ya no va a haber... De hecho, sí es que hay algo todavía. Mira, tenemos casos concretos como Cantinflas muere. Estuvieron 29 años peleándose el hijo y el sobrino por la herencia. Finalmente se murieron los dos y nadie disfrutó de la herencia. Exacto. Pero aquí, a ver, ellos salen y dicen tenemos... Soy la heredera universal. A mí, hasta el día de hoy, sigo con la duda qué tranquilidad tienen las dos aras, qué tranquilidad tienen. Algo deben de tener que les garantice el hecho de que ese testamento a lo mejor o esté invalidado o algo, porque no puedo creer que al día de hoy ellas están tranquilas, siguen su vida normal, no pasa nada con la herencia aquí en México y entonces pareciera que asiste la razón más a las aras que a la propia Anel y a José Joel por el tiempo que ha pasado, que sé que son tiempos legales, sin embargo, pues las otras están muy tranquilas. Tranquilas porque acá muchas declaraciones y lo que gustes, incluso ya salió a relucir este testamento, ya se proclamaron, pero no han ido a Estados Unidos y ante la ley es muy diferente la ley mexicana, miren, hasta me acomodo, la ley mexicana a la ley de Estados Unidos. En Estados Unidos la viuda es la que tiene todos los derechos. Aquí, pues, es el testamento por sobre todas las cosas y allá ellos tienen un poder, pero dicen los abogados sin ponerse de acuerdo que testamento mata poder, pero no se han confrontado realmente legal y personalmente pues para ver qué pasa. Están peleados, los hermanos están peleados, ¿no? O sea, por más que quieren que no que la pandemia, que no es qué, pleito ahí, es un hecho. Están peleados y bueno, es que una no es que sé qué le pasó al papá y el otro y hasta perdonó aquel que decían que le robaba la lana de YouTube. Ya se juntaron, ya va a ser diputado. El otro no tiene ni partido, ya fue corrido de morena y han ofrecido diputaciones. Fíjate que hablé con alguien muy cercano a José Joel, me lo niega, digo, pero el tiempo nos dirá si es cierto o no. Lo que sí es que de ser cierto, Gustavo, qué fuerte que tú hagas migas con alguien que abusó de tu papá. Híjole. Y que aparte viniste a decir aquí y estaba como gallinita brincando nada más del lado a otro y no sé qué y testimonios de que sí le robaba el dinero José José de YouTube, Sergio Mayer y ahora ya hizo migas este cuate con Sergio Mayer lo que es el morirse de hambre. Oiga, bueno, vamos a dar vuelta la información. A tres años del sensible fallecimiento de la actriz Edith González, subiudo Lorenzo Lazo, compartió cómo ha sido, cómo ha salido adelante después de esta fuerte pérdida. Además, sigue en contacto con la hija de Edith y de Santiago Crill Constanza. A poco más de tres años del sensible fallecimiento de Edith González, subiudo Lorenzo Lazo, comparte cómo ha enfrentado el duelo por la pérdida de la actriz. Han sido tres años de recomposición personal, han sido tres años de cariño y de recuerdos y de muchas satisfacciones de la gente que a lo largo de este periodo mantiene vivo su recuerdo. Da mucho gusto ver que sigan pasando sus telenovelas, que siga habiendo en distintas partes del mundo su club de fans sigue activo. Es un modelo de satisfacción y yo creo que también cada minuto al aire es un minuto de homenaje a su trabajo artístico que dedicó su vida para ello. Cada quien digiere de manera distinta sus penas. Yo tengo una persona muy crítica todas las mañanas frente al espejo y este es el motor que nos echan dar todos los días. Es una relación de adeveras, una relación profunda, una relación muy comprometida y que el tiempo que duró fue como completa. ¿Sigue teniendo contacto con Constanza, con el señor Santiago Krill, quizás? Somos familia, fuimos familia y vamos a seguir siendo familia. ¿Cómo ha visto a Constanza? La vimos la última vez el 8 de marzo en esta marcha manifestando precisamente su pensar respecto al empoderamiento femenino. ¿Usted plática con ella? ¿Cómo la ha visto? Como ustedes saben yo no hago comentarios de menores de edad y mientras este sea el caso pues me voy a reservar la respuesta. Nueve meses después de la partida de Edith en marzo del 2020 se confirmó el noviazgo del economista con Lourdes Peláez una relación que ha llegado a su fin. Pues una oportunidad que inició y que concluyó y que tuvo muchas satisfacciones. Mientras se aterrizan los detalles de la fundación que el hermano de Edith González y Constanza Krill quieren formar en memoria de la actriz Lorenzo desconoce los planes de la familia para preservar el legado artístico de González. La familia es la que tiene los derechos así que ellos decidirán. El hermano Edith y su descendiente tienen los derechos tienen su testamento son totalmente ajenos soy yo a esas decisiones pero yo veré siempre con mucha satisfacción que se reconozca la calidad artística el valor humano el ejemplo de madre que fue y en mi experiencia pues la gran esposa con la que compartí 10 años. alguna vez me preguntaron al inicio de la relación con Edith que si por mis actividades económicas iba a ser productor de sus obras lo que contesté entonces que no publicaron se lo contesto ahora en esa relación yo no estaba contratado como productor sino como reproductor. fíjate que este señor Lorenzo lo primero que tengo que decir es que es un señor es un caballero que es un cuate que estuvo con la güera hasta el último día de su vida que fue un apoyo emocional para Edith para la mamá de Edith para el hermano de Edith para Constanza que fue la mano que sostuvo en los peores momentos del cáncer a la güera y que y que es un señor. Sí, merece rehacer su vida estar feliz y qué bueno que vaya a ser abuelo por partida doble ¿no? Y que como bien dices qué calidad el señor cuando se le pregunta por la familia de Edith González y él dice fuimos familia somos familia y seremos porque la relación no se acaba aquí nada más creo que muy inteligente señor. Bueno pues como se la platicamos al inicio del programa lamentablemente el mundo artístico vuelve a vestirse de luto por el sensible muy triste fallecimiento del primer actor Manuel Ojeda a los 81 años de edad así lo informó la Asociación Nacional de Actores será recordado por cintas como las Boquianchis Pedro Páramo La Ley de Herodes además de telenovelas como Alborada Laberintos de Pasión y su último proyecto Corazón Guerrero fue nominado en siete ocasiones a los premios Ariel y en 1980 ganó por la película El Infierno de Todos Tan Temido Descanse en Paz el gran villano el zapata el señor Manuel Ojeda Híjoles qué fuerte que se nos haya adelantado don Manuel Ojeda en Paz Descanse y en Gloria Estelano Efectivamente y quien llegó fíjense a trabajar de la mano del listrion Manuel Ojeda fue precisamente Maribel Guardia ambos estuvieron en la telenovela infantil Misión SOS Aventura y Amor en el 2004 y por eso Maribel lamentó profundamente esta pérdida estoy con el corazón partido porque era un hombre intachable increíble un caballero un hombre culto tan distinguido y tan buena persona me acuerdo que en la novela que hicimos juntos Manuel Ojeda que de él estamos hablando intercambiábamos libros porque le encantaba leer a mí también me encanta leer y siempre fueron unas pláticas amenas un caballero y le dije siempre estuve enamorada de ti porque de verdad yo lo veía en la tele y decía qué hombre tan divino me encantaba ese tipazo mexicano que tenía la distinción la clase en fin ahí está en el cielo se nos adelantó en el camino algún día vamos a estar todos reunidos allá la muerte nos asusta tanto pero es el camino y lo único cierto que tenemos en la vida por eso cuando quedan recuerdos tan lindos como los que él deja primero todas las actuaciones maravillosas que nos regaló y el ser humano tan increíble que era pues eso es lo que se queda aquí y lo que se va a llevar ahora que entre al cielo seguro va a entrar por el VIP de acuerdo totalmente en paz canse don Manuel Ojeda oiga este perdón me está diciendo producción de la persona esta que no entra el sumen desde Yucatán de primera mano platicamos con el actor buen actor y muy galán señor don Gabriel Soto quien confesó qué es lo que ha pasado con su boda con la no menos bella Irina Baeva ya tienen fecha o ya mejor ahí muere el asunto Gabriel Soto visitó Yucatán para participar en una serie de firma de autógrafos y convivencia con sus seguidores en medio de un supermercado pues parte de lo que somos como artistas es ese contacto con la gente que es mágico que te lleva pues ahora sí con una energía increíble que el cariño de la gente en persona pues es inigualable y que nosotros como actores que estamos metidos en los foros no tenemos esa oportunidad tan seguido de tener ese contacto y ahora con la pandemia estuvimos parados también en ese sentido entonces después de casi tres años tener ese contacto esa alegría esa energía es algo increíble el actor aseguró que se encuentra entusiasmado también por un nuevo proyecto televisivo es una historia es una historia maravillosa de verdad estoy muy feliz muy contento ya grabando a todo lo que da ahora sí que ya estamos a full con las grabaciones estoy compartiendo créditos con Susana González con Mark Thatcher Jiménez Herrera Alberto Estrella Sergio Reynoso Sara Corrales un gran elenco la verdad estoy muy contento finalmente Gabriel afirmó que aunque prácticamente su boda está cancelada hasta nuevo aviso su relación con Irina Baeva se encuentra en un muy buen momento todo muy bien todo de maravilla pues bien felices contentos ya sé que van a preguntar de la boda está en pausa por el tema del conflicto de Rusia Ucrania sabemos eso y bueno esperemos a que termine la novela y esperemos que ya todo se aclare un poquito más ¿Yucatán podría hacerse de tu boda? ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué no? Mira me acabas de dar una muy buena idea Haciendas, playas Haciendas, playas hay de todo ¿no? Te notes es buena idea miren déjenme saco la plumita lo voy a apuntar y lo platico con Irina regresando a México O sea, sí Está haciendo novela ya ¿no? Sí Los Caminos del Amor se llama la novela con Susana González Esa es otra pero me gustó la canción Que los han criticado mucho porque se filtraron imágenes de ellos ¿Con quién la está haciendo? Con Susana González Entonces son los protagonistas pero la historia creo que comienza 15 años atrás o 20 años atrás los tienen que caracterizar de 20 años 19 años y cuando salen las imágenes en redes los ponen y dicen no, pues así seguro sí se van a ver bien jóvenes porque se ven idénticos o sea, como se ven ahorita no hay caracterización como tal Uno diariamente quiere caracterizarse de más joven y no lo logra Es difícil Pero oye y esta boda tan sobada porque ha pasado ya son tres cancelaciones ¿no? Las que ha las pospuestas más bien no canceladas porque recordemos que Irina tiene ya hasta el patrocinio de los vestidos de novia que los viajaron a Europa para hacer como toda promoción y esto y son vestidos que mira bien cariñosos y Irina escogió dos y ya tenía hasta ya le estaban por enviar los vestidos entonces pues va a tener que guardarlos y cuidar la figura porque esos vestidos en la calle de las novias ahí en la lagú Encuentras todo ¿eh? Encuentras todo variedad calidad y buen precio Y también lo traen de fuera también esos modelitos hay de todo y para todos los precios hay gustos Claro puedes encontrar limusines puedes encontrar las ¿la calabaza? La calabaza ¿Pero hay a la bolilla y lo rentas? Que es un bonito zapatito para tomarle En la calle de las novias hacen todo junto al mercado de la lagunilla está la calle de las novias y ahí tienen todo o sea desde recuerdos todo 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 Ok Ahora yo digo que si tiene una porque una de las razones ya era muy válida Irina decía yo no me la última vez que pospusieron decía yo no me quiero casar sin que esté mi familia presente y actualmente pues con los temas bélicos y también con el tema de la pandemia era muy caro el traer a la familia entonces pero si ya te están patrocinando los vestidos que es de lo más caro hermana pues inviértele tantito digo no hay boda barata A ver lo que pasa es que el papá seguro hoy en la mañana me estaban diciendo dice que no quiere salir ahorita por el COVID Bueno Y por el conflicto bélico sí se entiende en tu boda quieres que estén los tuyos ¿no? Últimamente la boda es de los novios Alejandro Gou y qué estrellas del espectáculo estuvieron por ahí de ahora Se llevó a cabo el estreno del musical Menti Tracks Por la alfombra roja desfilaron varias celebridades como el productor de esta apuesta Alejandro Gou reveló si exige a sus artistas el no consumo de alcohol o sustancias tóxicas para evitar malas experiencias Puedes hacer los contratos que quieras Simplemente el actor tiene o sea no estamos para hacer antidoping a nuestros actores ¿no? O sea si hacemos un antidoping a los actores o a los mismos médicos o al dentista no sabemos quién lo pase y quién no lo pase o a los periodistas tampoco Pero bueno el chiste es que el actor ya sea cantante sea quien sea sea el de la puerta al taquillero tiene que llegar en condiciones de trabajar que se meta lo que quiere que tome lo que quiera pero si puede dar función perfecta que lo haga o sea si en mis contratos si está esa cláusula gracias a Dios nunca he tenido ningún problema de ello De manera contundente Paola Gómez confesó si está entre sus planes la idea de casarse y tener a su primer bebé junto a su pareja Maca Carriedo Sí o sea ahorita no es un plan así como de hoy pero sí claro mira la vida lo que te vaya presentando por lo pronto por el día de hoy estoy muy feliz en mi vida en lo personal en mi relación en mi trabajo con mis hermanas con mi todo todo está completo y con mi familia entonces agradecidísimo por el día de hoy es trabajo trabajo estar juntas ensayando la gira así con estas hermosuras este pero no ahorita ahorita no pero nunca o sea como que ajá y no estás negada a las cosas solo como vaya pasando la vida no también o sea por hoy no hay ningún plan por su parte María León reveló que el desamor ha estado presente en su vida motivo por el cual ha obtenido grandes temas musicales Sí yo sufro muchísimo o sea si tú te pones a ver el soundtrack de las canciones que tengo yo no me había dado cuenta pero el otro día una chava me hizo me dijo tienes las mejores canciones de desamor y yo pero ¿por qué desamor? y a la hora que las veo sí he sufrido mucho en el amor o sea me doy cuenta por las canciones que escribo y sin duda llamada perdida sí o sea te juro que que fueron fue una llamada fueron varias fueron como 17 llamadas perdidas las que de pronto me llevaron a escribir este tema porque me quedé con todo eso que quería decir y nunca se lo pude decir a esa persona a sus 37 años de edad Violeta Isfel confesó si ya fue la suegra su hijo Omar Isfel comienza a dar indicios de escribir su propia historia sentimental preparadísima si este sube acá TikToks bailando reggaetón y me dicen que soy la suegra de México no claro puestísima yo no lo freno a experimentar al contrario y también para poder encontrar a la indicada pues no sé a lo mejor ya llegará ya llegará ya llegará la indicada pues no es que muchas la verdad es que tampoco es que lo que pasa con Omar es que no es un noviero de una tras otra sino como que le dedica su tiempo a las pocas relaciones que ha tenido creo que su estado es más bien soltero que está buenísima la obra me sale más divertida dicen que que la original son diferentes son diferentes es la misma obra pero al ser drags pues obviamente los vestidos los vestuarios son más llamativos hay vestidos de casas de muñecas pasteles amigo se me atravesa una nota y uno es reportero y tiene que hacer la nota y querida productora Laura Flores y yo estábamos ahí con el abanico mira aplaude porque ahí lo que te dicen es que dentro de la comunidad gay se acostumbra a que en lugar de aplaudir el abanico agarras el abanico y haces el sonido eso yo lo aprendí nos enseñaron te dan un tutorial antes de comenzar la obra pero es cierto eso si si esta ya fue al sirenito que es donde están las dragas invitadoras el que está en Polanco en un hotel muy padre con así van muchas dragas ya hacen show y ahí les aplaudes con el abanico y ayer igual todos estábamos ahí aplaudi 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 con el abanico se guarda en silencio y nomás oye el abanico aplaudes alguno aplaudirá pero los que son entrones agarramos el abanico y ahí estábamos todos así porque si está muy padre o sea están bien actuadas suena como matraca está padre claro hermano felices a a todo el equipo de dragas que están haciendo Ari Boroboy y Jack que también están en la producción que bueno que están invirtiendo en México la lana que han ganado bien gracias oigan después de que se dio Salvador Cerboni quedó en el segundo lugar del reality la casa de los famosos los saludamos en vivo de primera vano Cerboni querido como anda amigo mío como están saludos a todos ahí en imagen como siempre me da mucho gusto verlos y escucharlos como estás güerito como te fue me fue increíble estoy muy contento muy madreado estoy muy cansado sin bañarme en casa feliz pero bien un campeón sin corona así que muy contento y realizado oye Cerboni a ver vamos por partes porque no voy a venir a mentirte aquí ay yo no me lo perdía o sea lo vi poquito lo vi poquito pero pero te vi firme en tus condiciones yo dije ese güerito es mi amigo cuando te vi encabritado por ejemplo con Osvaldo Ríos porque entiendo que te dio un beso en la boca ¿no? ¿cómo ves al loco este? que me quiso besar bueno no me quiso lo logró lo logró me agarró y me besó pero yo firmé un contrato en el que no podía responder con agresión ni nada entonces me quedé frío y helado y conquisté mis demonios de no arrancarle la cabeza a este hombre con su locura y estupidez pero lo logré lo logré fíjate que me funcionó mucho y la gente contestó muy bien a ese tipo de gestos de evitar la violencia y este tipo de situaciones pero no te puedo mentir me la pasé muy mal con la estupidez que hizo este señor oye Cervoni pero ¿por qué? ¿por qué te besó? o sea estamos tú y yo platicando echando un tequila lo que sea no te voy a besar ni me vas a besar o sea es algo como ilógico ¿no? es que al parecer no estoy tan feo amigo creo que ya vi lo que provoco pero era el beso de la muerte a la onda del padrino tampoco era algo romántico Cervoni no yo sé mi amor estoy cotorreando un poco déjame me alegro que acabo de salir me gusta escuchar sonrisas también pero de ninguna manera es una excusa lo que hizo el señor es incorrecto porque tampoco estamos en el padrino hizo una premeditación de matasinato ¿no? entonces estás predicando que me vas a matar entonces ni el acoso sexual ni la violencia ni su tontería que le copió la película será permitido así que pues bueno por eso estuvo Ford y por eso lo sacamos todos se paguen esta vida pero creo que este reality te hizo honor a ti también a la persona de Salvador Cervoni porque si bien durante todo el reality tú decías si es que soy el villano no sé qué demostraste que tienes buen corazón y demostraste que tienes las herramientas para enfrentar a personajes que son complicados como una Laura Bozzo a la cual a pesar de traiciones tanto de Laura como de Daniela tú te mantuviste en apoyo mostrando congruencia y sí buenos sentimientos en efecto amigo mío pues gracias antes que nada valoro tus comentarios lo que hayan indagando lo crean me gusta mucho porque sí efectivamente fue una lucha en la que no fui a competir contra ellos sino contra mí mismo y pues bueno me puse unos retos personales que era la única forma de sobresalir en un proyecto que es tan subjetivo y que yo creo que todos somos aceptados para bien o para mal ya depende el público que también lo veo de una forma subjetiva entonces pues me dediqué a tener este tipo de retos como soportar al personaje más complejo y complicado que era Laura Bozzo y pues fue un éxito rotundo cargarla como si fuera mi cruz mi viacrucis y al final y al final estás muy chistoso Serbony la neta ay no sí oye mira no te queremos ni dejar terminar pero es que tenemos muchas preguntas mira las buenas me encantó que fueras cocinero que fueras conciliador que fueras canijo que fueras estratega las que yo te pregunto aquí el hablar lo que hablaste de Ivonne Montero era parte de la estrategia te arrepientes de haberlo hecho el hablar lo que hablaste de Nacho Casano también te arrepientes te arrepientes también de haber mostrado tu molestia porque ganó Ivonne pregunto no por supuesto que no yo no me arrepiento absolutamente de nada y cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar después de estar 100 días encerrado por supuesto que uno se enoja son los sentimientos reales no tiene nada de malo y de eso a no ser caballero bueno tampoco lo iba a sacar en hombros si estuvimos compitiendo uno contra otro no pasa nada caballero soy lo vieron 100 días toda la gente no tengo nada que esconder y nada que arrepentirme yo estoy muy contento del trabajo que hice orgulloso de los demonios que conquisté yo no entré a reality a dar un ejemplo porque no soy ejemplo de nadie definitivamente tengo una cola más larga que todos que me pisen así que si la gente me aceptó y me amó y me regresó tantas veces por ser yo y logré llegar al final este aún siendo un campeón sin corona por ser exactamente con todos mis errores y no por victimizarme ni hablar que se sufrieran por mí ni nada de eso entonces yo estoy muy contento la verdad me siento muy realizado que en realidad me conozcan a mí por el villano que soy de travieso pero en realidad en mi vida pues bueno por algo somos buenos amigos el Gus y yo porque tenemos un buen corazón aunque no lo crean el Cervoni yo la verdad siempre lo he dicho lo quiero mucho a Cervoni es un buen tipo es un buen amigo es un tipo solidario y aparte es muy chistoso oye amigo también me dicen que con este cuate con Casano estuviste enfrentado todo el tiempo ¿es cierto? ¿estuve qué? perdón enfrentado que se caían muy mal Casano y tú pues mira así como mal no eh o sea él pensó que éramos enemigos pero definitivamente para mí pues tendría que ser alguien muy importante para que lograra ser mi enemigo definitivamente simplemente fue contrincante no un enemigo fue un juego este había una pugna muy fuerte definitivamente entre él y yo creo que para mi gusto y mi opinión fuimos los que lideramos la casa los que llevamos el juego este y pues al final la gente votó por el al parecer una diferencia abismal ¿no? de preferirme a mí así que me va muy bien pero a mí se me hace una persona muy inteligente este tiene sus errores como cualquier otro pero no definitivamente no tengo nada en contra de él al contrario nos divertíamos de vez en cuando con ese humor negro que nos califica los dos claro salvador sin embargo tú eres muy fuiste muy estratega también y creo que vuelvo a lo mismo fuiste coherente con quien querías mostrar y no caíste en estos juegos a mi parecer ridículos cuando después de ochenta y tantos días noventa y tantos días surge el amor entre Nacho Casano y Daniela quien quien Daniela una semana antes cuando tú la invitaste al penthouse ese que tenían se te lanzó pero con todo y ella quería todas las canicas contigo entonces es ridículo esas acciones para querer ganar cuadro o querer posicionarse con la gente estoy totalmente de acuerdo con lo que diste yo creo que es pues ahora sí que tratar de agarrarse un salvavidas para rescatarse pero pues bueno nunca debemos de subestimar al público hermoso que nos sigue nunca debemos de dudar de la inteligencia subestimarla tanto de los competidores como del público porque es muy estúpido e incongruente tratar de hacer eso cuando esta niña pues bueno ahora sí que las imágenes hablan más que mil palabras por eso amo este proyecto porque todo está grabado como decíamos ahí y nos burlábamos entonces no hay nada que esconder no hay nada que debatir no hay nada que suponer y más ahora que estamos afuera cuando en realidad podemos ver todas las cosas que dijeron yo por el caballero que soy no quise alardear ni decirle nada en la cara a él de todo lo que ha pasado con esta mujer como me quiso comer mis carnitas lo oímos definitivamente pues no yo le dije estoy soltero pero no estoy libre ni disponible me encantas como amiga pero nunca te he visto como una mujer de esa manera y pues hay que respetarme cuando un hombre dice no también es no y creo que no lo entendió hay muchas imágenes de mí correteándome por el cuarto lo cual me parece muy gracioso nunca se hubieran imaginado picaflor que tantos años fui siendo correteado por una mujer así que me da mucha risa pero estoy muy contento de estar madurando y estar encontrando esta nueva versión corregida y aumentada de Salvador Cervoni oye querido Cervoni de verdad que sí me encanta el personaje y la persona que tú eres con las cámaras me parece que fuiste congruente pero tengo que insistirte con esto Ivón Montero no tiene la mejor imagen o concepto de ti no lo dijo ayer ¿qué opinas al respecto? pues la verdad no he puesto atención a lo que haya dicho mi querida Ivón el mejor concepto o peor pero pues la verdad es que no hay mucho que hacer al contrario debería estar agradecida por este proyecto que pudimos compartir yo la verdad cuando tuve una relación con ella hace 8 años pues bueno hicimos todo lo posible para apoyarla como lo mencionó en la casa como platicó las historias que apoyas una hermosa y pues al final fue muy complicado para ella porque nuestra querida Ivón se quedaba la llamamos la reina escarabajo porque nada más andaba como zombie recogiendo escarabajos desde hace un mes que el objetivo de este juego es romper psicológicamente a nosotros a cada uno de los competidores y pues todos la mayoría de los personajes se fueron rompiendo psicológicamente inclusive Ivón yo para mí ella pues digamos que había perdido la habían roto esto hace como un mes que pues bueno se dedicó a aislarse de todos los demás a caminar y estar muy tranquila y pues yo creo que las únicas dos personas que le hablábamos y le apoyábamos éramos Tony y yo entonces si ella tiene otra perspectiva diferente pues se vale no pasa nada al final de la historia es bien bonito salir y ver como está un rey sin corona que yo no sabía a qué se referían eso lo había escuchado muchas veces pero al ver a la gente aclamada al ver un punto de diferencia un porcentaje y al ver todos los comentarios de que para la gente me llevé el reality gané el reality y conocieron en realidad su villano favorito el gran corazón que tengo pues yo estoy más que feliz y agradecido porque yo creo que eso habla más que cualquier suposición un comentario u opinión incongruente de nosotros mismos porque siempre cuando estamos enojados contentos pues podemos opinar de distinta manera pero la gente es la que habla y la gente ha dicho que soy un ganador y me llevo yo eso Servoni te mando un cariñoso abrazo brother cuídate mucho la próxima vez espero haya alguna bebida gaseosa entre tú y yo para que les quedamos platicando feliz de la vida les mando un beso en el corazón a los tres espero verte pronto Gus saludos a este gran programa y saben que cuentan conmigo por siempre Alushen hasta luego Servoni bye bye que es eso Alushen es el grito de batalla que él usa desde el reto cuatro elementos cada vez que iba a concursar gritaba Alushen porque recuerda que en el cuatro elementos había unas cuevas y los mandaban allá a descansar y él decía que ahí veía Alushen y que encontró una Alushen que era de buena suerte y es lo que lo acompañó en el cuatro elementos y después acá nunca lo vi yo sí yo sí bueno lo vi sí somos hermano yo ayer llegué temprano a mi casa y vi que hay buena programación en la tele ay mira se volvió la tele muy bien ayer vi dos programas ¿y cuáles viste? el de Faisi y el de Facundo bueno yo también estaba viendo el de Facundo es un verdadero placer dale más cordial las bienvenidas a la señora Laura Flores bravo bravo Laura bienvenida güera ¿cómo estás? de las cosas que más feliz me pone es estar aquí con ustedes o sea de verdad y con todo el respeto chicos yo tengo un cariño muy especial por este hombre porque ya muchas cositas nos unen historias amistad y pues el hecho de pertenecer a este medio y conocer gente que quieres es muy bonito oye güera y somos de la misma generación pues yo cumplo 59 en dos semanas yo tengo 57 o sea somos de la edad respétame ay sí vas a cumplir 59 cumplo 59 23 de agosto espectacular ay gracias que te tomas gracias a Kazovsky estás muy delgada saludos Jorge un beso estás muy delgada o sea estás perfecta pues me cuido ¿qué voy a hacer? ¿dónde has andado Laura? mira estuve haciendo una novela en Colombia hasta que la plata nos separe padrísimo nos aman a los mexicanos yo enamorada de cada colombiano que conocí la verdad gente preciosa en Bogotá lo hiciste toda la novela corrió en Bogotá pero yo me di la oportunidad de conocer distintas ciudades y se siente muy bonito que siendo extranjero te reciban tan bonito claro porque no es fácil entonces la verdad fue muy padre muy cool gente muy linda oye aparte creo que los colombianos los mexicanos son muy similares muchísimo muchísimo aman el mariachi aman la cumbia la cumbia y luego ellos tienen grandes cantantes de mariachi cantantes de ranchero súper buenos y aparte nuestra comida se parece no es la misma pero se parece entonces la gocé muchísimo y después de eso tienen aguardiente y aquí tenemos tequila tequila le sigo yendo al tequila ah ok que bueno ay si no es para hombres yo no tomo ni aguardiente ni tequila yo lo quise probar te soy honesta me contaron historias de terror y yo dije no voy a ser aquí yo el ridículo por ahí muero oye y luego terminaste esa novela y te viniste para acá o que me regresé a casa y este fue muy chistoso porque yo ya tenía arreglada la cita para la cirugía de la rodilla que era el 3 de agosto pero me llamaron justo el día anterior a que yo me regresara a casa y me dijeron tenemos esta fecha disponible para el 22 de junio ¿la quieres adelantar? y a ojos cerrados dije que sí dije a mal paso a darle prisa aquí aplica perfecto entonces regresando y a la semana la derecha si mira que bonita me pongo a medias porque ya posible pero ha sido una gran experiencia porque ahorita en el corte comercial me estabas explicando que muchas personas cuando se hacen esta operación de repente tienen ciertos problemas sin embargo a ti te fue bastante bien me fue bien porque pues no sé yo creo que tiene mucho que ver muchas cosas como hagas la terapia física es importantísimo hacerla bien y la otra cosa es este pues sí el cirujano y que seas constante porque desgraciadamente y los cuidados por su operatorio también a eso te referías a mí me fue re bien porque me sacaron del hospital casi casi a patadas el mismo día vámonos va afuera y llega la terapeuta a decirme véngase para acá y me lleva las escaleras saliendo de la anestesia no me avientes por favor no me lastimes como dice tu canción no me lastimes pero no pasó nada o sea la terapia física empezó el mismo día de la cirugía porque esta cosa es de fierro y si no la mueves te quedas tieso literal es que yo lo he escuchado te operamos para que camines no para que no camines así que levántate órale y a mi Lucila Mariscal que le acaban de cambiar la cadera al otro día de la operación a las 12 horas la pararon a caminar eso correcto qué bueno y cómo está debe estar divino un beso Lucila debes estar muy bien porque esas cirugías son maravillosas o sea son de caballo pero funcionan maravillosa maravillosamente bien tenemos esa propensión a tener bronca con la cadera y las rodillas pues por la osteoporosis y esas cosas llega el momento en que todo nos hace daño y digo se puede que si se cayó mi Lucila y se la rompió ya tenía cinco meses en un en un reposet que no se podía mover afortunadamente hubo un equipo multidisciplinario de Guadalajara encabezados por el doctor Julio Ramos gracias Julio de toda la vida que se encargó de ir a operación totalmente gratis ay qué bendición esas cosas le regalaron la prótesis la llevaron a la casa de la mamá del doctor Julio Ramos no cobró ningún anestesiólogo no cobró el hospital no cobró nada o sea me dejaste patidifusa qué buena noticia fue una maravilla no hombre ese doctor Ramos de verdad le va a llover bien bonito por la buena obra no no y también híjole qué bonito te cuento soy fan del es mi amigo se cae Luis Dalba en Monterrey y se rompe la cadera el gordo y no lo pueden sacar ni del baño entonces le digo oye le acaba de pasar él dice yo me encargo mando ambulancia Carmen Salinas pagó el avión de Monterrey a Toluca y él mandó a su ambulancia de Toluca a Guadalajara se lo llevó lo operó y el gordo está maravilloso y después le hablamos cuando se puso a llorar Lucila aquí al aire le hablé a Julio Ramos y le digo oye doctor yo me encargo y a los dos días estaba por ella ajá así un milagro y el día ya entró caminando Lucila Mariscal aquí a este foro pero tú tienes mucho que ver claro porque tú eres en contacto con el topo Ramos tuve la suerte porque me lo presentó Julio Preciado fíjate nada así suceden las cosas son personas que se cruzan en tu vida de repente y a mí me gustaría aprovechar que te tenemos aquí porque desafortunadamente el día de hoy el primer actor Manuel Ojeda partió de este mundo y tú conviviste con él trabajaste con él en Mamá por Siempre hace ya unos años Mamá por Siempre para mí era como una cosa que me daba terror porque iba a estar el maestro Manuel Ojeda porque la titular de ese personaje era Ofelia Medina uff y yo ahí en medio o sea hay una foto divina en la que estoy yo con ellos dos en la cartelera o sea yo que carambas tengo que hacer ahí al lado de estos dos monstruos hablando en plata hablando en plata Laura Flores pero esas oportunidades que te da la vida y conocer al señor Ojeda en escena ¿cómo era trabajar con él? un pan de dulce un tipazo o sea cuando lo conocí te quedas así porque uno también es fan y te quedas con la onda de un personaje y los grandes villanos que interpretó exacto pero un pan de Dios que me llevó de la mano en todo este montaje él hacía un niño un niño en la historia que va creciendo y el mismo personaje él hacía el niño y él iba creciendo al punto en el que al final de la obra la madre muere en los brazos de él entonces es una historia mamá por siempre lo que las mamás siempre somos a la edad que tenga de los hijos no importa siempre vamos a ser las mismas mamás necias ¿no? claro entonces es una obra preciosa y trabajar con Manuel y conocerlo aparte en el camerino ¿cómo estás Laurita? ¿qué tal? oye no que me fui con la familia que no sé qué oye me tomé un coñac ¿no te importa? claro que no maestro o sea todo divino diciéndote esas cosas tan bellas muy considerado era un compañero profesional y lo que le sigue entonces me conmueve mucho Laura Flor el haber trabajado por ejemplo en un mismo sitio laboral con Ofelia y con Manuel o sea con dos maestros hubieras pagado pero por supuesto yo nunca conviví en escena porque era o lo hacía la señora Medina o lo hacía yo y luego estrenamos a los años estrenamos las recogidas y estaba yo en escena con Ofelia Medina y en el camerino antes de la tercera llamada estoy con ella y con su adorada asistente y compañera de la vida y me pongo a llorar ¿por qué lloras? me dice Ofelia porque soy tu fan y voy a trabajar contigo entonces esas cosas que te regala Dios y que el maestro Ojeda haya partido es muy fuerte oye güera acabas de decir somos las mamás y hay gente que tiene la posibilidad de ser mamá y hay gente que aparte de tener la posibilidad de ser mamá es mamá porque le gusta ser mamá y adopta ¿cómo están todos tus hijos? menos en la atrás hermosos grandotes ¿cuántos tienes? María tiene 23 años está ya es y querido civil vive con su novio es muy feliz está trabajando le va súper bien gana bien ¿qué te puedo decir? va bien Patricio tiene 16 años está por terminar la prepa está becado en la escuela porque salió abusado no sé a quién salió a su papá y va a ser abogado y ahora está trabajando le compré su coche y a las dos semanas me dijo mamá soy mesero estoy trabajando quiero pagar yo mi gasolina y estoy orgullosa de que mi hijo está chambeando maravilloso y Alex tiene 15 Ana Sofía tiene 14 y están empezando la prepa los dos y me han salido buenos chavos ¿qué te puedo decir? son buenos chavos pero porque viene de educación de cuna o sea uno enseña a los hijos a ser buenos hijos es un amor pero también es suerte porque muchas veces a todos los educas igual y te sale por ahí un sapo en todos lados se cuestionabas pero bendito sea Dios pero también era una mamá que siempre sonríe pese a todo o sea te hemos visto lastimada de un lado lastimada del otro que el pie que la mano y es que ya ahorita se me rompe todo pero siempre sonriendo siempre viendo lo bueno ¿te han aprendido eso? yo creo que sí sí porque sabes que como como todo nos ha costado trabajo como la mayoría de los que estamos aquí atrás de cámaras chicos todos hemos trabajado para tener algo para llegar a algún lugar para darles a nuestros hijos para tener el pan de cada día o la gente en casita entonces mis hijos ven eso o sea mamá trabaja el esposo de mamá trabaja mi papá trabaja entonces es como muy padre esa educación o sea todos aquí tú no tienes hijos no ustedes tú tienes tus hijos entonces sabemos la responsabilidad que es y cómo queremos educarlos claro si tú le das todo a los hijos pues ya valió gorro ¿no? alguien nos dijo una vez que Michael Jackson digo lo leí en algún lado que Michael Jackson llevó a sus hijos a Toys R Us y que les dijo un juguete cada día a la tienda de regalos Toys R Us que tal esa gigante o sea hay de todo es un mundo de juguetes solo uno que padre ¿no? poner límites ¿tú qué opinas? totalmente totalmente yo oye la hora es que cantas bailas actúas cocina cocina muy bien baña perros te cuento otra acabo de empezar porque ya tenemos el negocio de la peluquería canina me certifique para eso para la peluquería pero ahora estoy estudiando perdón a mis maestros que saben que falté esta semana estoy estudiando técnico dental canino sin anestesia para limpieza de dientes la limpieza dental pero sin anestesia para que es que hay hay mucha información al respecto tú le preguntas a un veterinario y te va a decir si no es con anestesia no pero entonces hay una hay una confrontación importante a la cual no me voy a meter pero hay gente que opina que no me voy a hacer como lo convences de que se laven los dientes el perro mis perros me muerden o sea si yo intento llegar a un cepillo de dientes a los ciquitos de cualquiera y mis tres perros me van a morder no y esto no es cepillo de dientes envuelves al perro como si fuera un niño recién nacido como burrito lo envuelves te sientas en el piso perdón que no haga la significación porque si no te sientas en el piso piernas abiertas envuelves al perro con una manta lo acuestas boca arriba el perro tienes que tener un perro que sea un poquito que coopere o sea que coopere un poquito pero por ejemplo mi perra ya trató de morder al maestro y la controló bien entonces te acuestas al perro aquí tú tienes tu lámpara y estás trabajando como un dentista con el scaler el aparatito esta cosa que jala el sarro la fresa no bueno si usamos fresa también pero esa no es nada más para limpieza la fresa es para cuando estás quitando caries porque no hacemos esa parte pero eso de quitarle el sarro a un perro no sabes cómo salvas vidas muchos animales acaban muriéndose porque la infección se hace una periodoncia y se les va a los órganos y se mueren y muchas veces el dueño ni sabe qué le pasó al perro y parte del adiestramiento o la capacitación que estás tomando es cómo calmar o darle confianza al animalito hay mucha psicología o sea psicología y conocer al animal porque el 30% de un animal de su expresión es verbal y el 70% es corporal y muchas cosas que estoy aprendiendo y de anatomía en México o en Estados Unidos no en Miami en Miami lo estás haciendo todo allá y son bravos ahí me tengo que echar otras 500 horas sí llevo apenas 60 imagínate y son 500 las que te dan ya la acreditación correcto wow o sea no es un decir no 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 o sea es una escuela con maestros digo estás o sea nos asesora un veterinario en la escuela y aparte tenemos a los higienistas que nos dicen cómo controlar al perro y cuál perro es candidato y aparte tú cuando estás analizando la boca primero la analizas para ver si es candidato que se lo hagas porque si ya te encuentras con una infección avanzada o un tumor o dientes flojos le cierras la boquita al perro se lo das a su daño y le dices tiene que ir a un veterinario porque una mujer que está tan que el glamour estás muy es tu mundo también Laura o sea no te olvidamos estás siempre vigente vaya por qué someterte o tener la humildad que te muerda el perro sensibilidad de estar con un animalito claro ¿por qué? ¿qué te llama hacer eso? me gustan los retos me gustan los animales y yo creo que un ser humano tiene de alguna manera me atrevería a decir que todos tenemos este compromiso con nosotros mismos o con la vida de hacer algo nuevo en un punto de nuestras vidas que sea completamente ajeno a ti y que te saque de una zona de confort eso te da paz y te da vitalidad y te da salud y te a mí es lo que me da te rejuvenece en muchos sí o sea estás hablando de que la mayoría de mis compañeras son chavitas pero yo soy muy feliz uniformada y todo ya sabes este cara lavada y cómo ha sido oye Laura cómo ha sido tu paso a lo largo de tantos años de trayectoria y que a ti te tocó una industria en la que todo estaba muy armado en cuanto a lo musical o sea yo recuerdo mucho a Laura con esta faldita blanca con un cinturón un topsito y le daba el vuelo me acuerdo mucho de eso todas copiando a Madonna pero divino y al paso del tiempo te has ido adaptando y al llegar a este momento en donde ya de repente se dan cuenta ustedes como artistas que las disqueras son importantes pero no son básicas también pueden hacerlo por medio de sus canales cómo manejas tú tu carrera y cómo ha sido en pleno 2022 me imagino hay un mundo abismal entre lo que era la promoción de antes a ahora es otra cosa es otro mundo es otra cosa digo hay cosas buenas y cosas malas como todo en la vida como la tecnología siempre te va a tener un poco de las dos cosas yo pienso pero ya que me lo preguntas pues mira yo me acuerdo la última vez que yo contacté un disquero para ver si me contrataban pues me bateó ¿no? entonces sus razones habrá tenido entonces ya estás vieja ya no estás de moda ya todo es urbano reggaeton lo que quieras no pasa nada y me lo tomo a título personal pero entonces descubro que hay disqueras virtuales yo estoy en One RPM donde está medio mundo y está padrísimo porque ellos te abren las puertas haces toda la ya sabes llenar los documentos y demás hacer la parte legal y ellos se llevan el 30% ¿una plataforma? no ellos son la disquera virtual ellos son la disquera virtual te van a llevar el 30% de tus derechos y como intérprete y autor y ellos te ponen en todas las plataformas y controlan la piratería que también existe y que alguien te quiera robar tus derechos entonces esa es la función y eso es lo que yo estoy haciendo porque disco disco pues no y radio pues menos ¿y cómo te va con ellos? me va bien porque o sea no hay un ser humano que yo conozca es un sistema es un programa entonces es curioso porque uno siempre quiere hablar con un ser humano ¿verdad? tiene sus oficinas pero tiene sus buenas también o sea no es un ser humano pero tampoco hay temas de ser humano o sea son matemáticas y te cumplen nadie me dice me gusta la canción no tengo que convencer a nadie de que me produzca no tengo que convencer a nadie de que por favor tómeme en cuenta porque luego llegaba la estrella yo recuerdo cuando llegaba a menudo no pues vete de vacaciones porque ni quien te contesta el teléfono en la disquera y así o sea es normal que te manden a la cola tampoco tienes que dar payola en las estaciones de radio claro tú lo dijiste lo hacíamos claro pues yo no voy a sonar en la radio eso sí te digo porque este no o sea no está no está en el formato vamos a ponerlo así me encantaría sonar en la radio pero me queda clarísimo que voy a estar en las plataformas y este y detrás de la gente que se baje nuestro tema yo creo que hoy por hoy es mucho más poderoso estar en youtube music o en spotify que estar en una estación de radio yo creo pues es que vamos para allá que volamos o el facebook watch o tienes que hacer el intelgram perdón es que hay un meme por ahí de eso o sea tienes que estar activo en las redes y esa es otra educación que tengo que tener esa disciplina que pues yo no nací con eso pero en esos tiempos donde sí tenía uno que llegar con el programador el director el empresario tenías que pasar una serie de la mujer guapa que siempre ha sido llegaste a encontrarte con pues de esos lobos de mar que creen que tienen el derecho el acoso fíjate que curiosamente sí los llegué a conocer sí los llegué a enfrentar pero mira sin decir nombres te voy a contar una pequeña anécdota sin decir nombres estoy sacando yo un disco que se llamaba desde hoy producido por mi hermano yo estaba fascinada con el disco que emoción que no sé qué y de repente literal en ese momento el director de la compañía de discos este fue a vernos al estudio estábamos grabando no sé qué ay que emoción me acompaña para subirme a mi coche y me planta un beso yo soltera él creo que no me planta un beso y me quedé así dije ay wey estoy entendiendo el mensaje si no entro por este camino mi disco no va a conocer la luz jamás no entro te soy honesta me quedé callada o sea acepté el beso wow no le dije vete a la fregada nunca le dije nada me quedé callada me aguanté dos semanas yo traía los masters te acuerdas como eran las cinturas los masters eso nunca se lo había hecho a nadie aquí estoy de Bocona pero no digo nombres gracias y me llevo los masters a mi casa porque yo fui la última que recogió el material y tal y total me los llevo a mi casa y este y estoy así dos semanas aguantando aguantando ¿cómo te sentías? y de repente un día suena el teléfono lo corrieron de la compañía yo no abrí la boca yo no hablé con nadie yo no hablé con nadie yo estaba así en hermética es más esto que te estoy diciendo yo creo que nadie absolutamente nadie lo supo jamás no se lo dije ni a mis productores ni hasta ahorita que estoy aquí abriendo la boca ¿y por qué le ocurrieron? ¿tuvo que ver? no con otra situación eso iba a suceder porque iba a suceder ¿no? ¿a quién le besaste Laura? yo de todas maneras el disco el que llegó después tampoco lo apoyó ¿verdad? pero este pero este pero no te besuquio pero hubiera sido horrible ¿verdad? hubiera sido horrible este aportar mi parte que el disco valiera que cae no, pero no, no, no la prostituta que no sabía que se cobraba que mal yo creo Laura que si hay me encantan flores si hay algo que te cuida que te hace brillar siempre o sea por ejemplo cuando decides hacer programas de concursos ¿no? este de la ruletita que era buenísimo pero la Rural de Fortuna me seleccionaron pero o sea es el único casting que he ganado porque he hecho un chorro de castings últimamente me lo gana la tiktokera número uno la instagramera número dos pero por ejemplo cuando estuviste apenas recientemente en el programa de cocina fuiste muy llamativa todo el mundo veíamos a Laura y aparte decíamos no, no va a cocinar y cocinaba re bien y le hice batalla a muchos ¿cuál es tu especialidad agüerita? a mí me gusta mucho bueno yo empecé haciendo repostera y ahora mi hija es la repostera ay que padre un día dije voy a hacer un pastel mamá la repostera soy yo ok pero me gusta mucho cocinar y me gusta a partir de este programa de Masterchef me gustan los retos o sea fui y me compré la máquina para hacer pasta no manches el mugrero que hice la cocina porque tiene su chiste si funciona obviamente digo como se dice el no se que y error prueba y error exacto prueba y error y pues por supuesto que prueba y error prueba y error y un día ya nos quedó ¿no? si así es que es un experimento es como un laboratorio ¿no te acuerdas del laboratorio mágico Lili Ledin? claro por supuesto pues no que volteé a ver a Gustavo pero ustedes no se acuerdan eso es fallar eso si es fallar era con no tenían tel estos con juguetes de alegría ¿te acuerdas? siempre contentos estamos con juguetes de alegría aprendemos y jugamos oye te acordarás también yo nunca tuve la avalancha ¿apache? bueno ya la tuviste me la regaló y aquí ya no cabía yo en la avalancha ya para que me la regalen no ya no yo tampoco Santa Claus no tenía tanta lana en ese barrio no tenía billete pero si me dieron el espirógrafo Lili Ledin que le echabas pintura y el tirapapas uy uy el topeca claro el topeca era un gallito era un gallito con una base entonces jugabas como ping pong ¿no? exacto con la mano lo pegabas así entonces tenías que buscar que la pluma no te cayera aquí tenías que agarrar la parte de abajo ok entonces era era pelotearla como un bolibol pero con el topeca ¿topeca? topeca era una maravilla ver a Chavero porque hacer en todos los juguetes claro todos todos aparte de los juguetes y los nubes troncosos pues todos los juguetes eran de él yo soñaba yo soñaba con ese programa de Chavero nunca pude ir ay yo también soñaba y después ya fui pero a cantar ¿no? pero si te acuerdas la catatrizia pero ya no es lo mismo ya no es lo mismo cuando eres Chavero es lo máximo lo máximo los canicones todas las manos moradas oye y los campeones Duncan ¿de acuerdo? uy si es cierto también oye güera yo tenía la lagrimita es que eso será de Chavo yo tenía la lagrimita yo también tenía lagrimita tenemos que hacer un programa tú y yo para YouTube donde platicamos de todo esto retro para la vieja ola para los rucos para nuestra generación Laura Flores gracias por estar aquí gracias a ustedes esa es tu casa fuerte aplauso que la modelo Natalia Subtil confesó si el hijo de Bárbara Mori nos referimos al actor y cantante Sergio Mayer Mori se hace cargo o no de sus responsabilidades como padre hay que recordar que el joven de 23 años pues tiene una hija de apenas 5 de manera contundente Natalia Subtil declaró si Sergio Mayer Mori está al pendiente de su hija Mila muchos especuló que el actor la tenía abandonada si es cierto bueno hablan muy poquito la verdad pero ya sabes como es lo mismo siempre siquiera da la pensión alimenticia ni nada no nunca llega un punto que creo que te afectas tanto emocionalmente que te hartas sabes obviamente lo sigo luchando pero ya no igual para no cansarme y y pone tu energía ahí es muy feo la más afectada ante esta situación es la menor no tiene esa convivencia con su padre claro pero por un lado creo que ya se acostumbró creo que los niños llegan a un punto que se acostumbra a no tener tanta la presencia que es como ya le da igual natalia confesó si podría exigir pensión alimenticia por la vía legal yo sé y estamos empezando legalmente este proceso legal ya empezó ya está empezando sí justo exactamente sí finalmente confesó si Sergio Mayer abuelo de Mila las está apoyando ante la irresponsabilidad de Sergio Mayer es muy chistosa la incongruencia porque al mismo tiempo que decían tienes que luchar por sus derechos y cuando tú empiezas a luchar por sus derechos todos se van al otro lado estoy esperando que defienda a dos mujeres que es su nieta y la mamá de la nieta yo creo que como papá obviamente vas a querer defender tu hijo pero hay hay puntos que no se defienden ¿sabes? hay que arcar con sus responsabilidades mirante que está diciendo que Mayer está esperando que defienda a dos mujeres a su nieta la cual no mantienen y a la madre de su nieta y es que este también se casó con un jovencito que no tiene ni oficio ni beneficio bueno se embarazó de él y luego bueno se unió o se embarazó de él y después es muy chistoso porque él anda diciendo que él anda defendiendo a todo mundo y demás entonces le preguntan ¿y por qué no defendiste a Sasha también? de Luis de Llano entonces ahí si ya no o sea es a conveniencia de Sergio Mayer que ahora dice que va a ser presidente de la república y el que está apoyando a José Juel para que sea diputado José Juel que no acabó ni la primaria no acabó la primaria o sea es el tipo de políticos que debemos de tener y esa señora Natalia Sutil dice pues estoy esperando que apoye a dos a su nieta que su hijo no la mantiene y a mí yo creo que si tienes un punto Gus es cierto históricamente sí Mayer sí ha dado o ha aportado dinero cuando no es obligación pero sí donde está el derecho de su nieta y de su ex nuera pero el punto también es que este jovencito aunque jovencito ya tiene 23 años y dónde está su responsabilidad ya no son los abuelos o los tíos o sea él tiene que responder y Natalia pues es todo menos sutil es muy clara en decir que esto no está funcionando ahora recuerdo que hace dos meses Sergio Mayer Mori decía es que yo trato de comunicarme con mi hija pero no siempre me la pasa una no es llamarle es buscarla la primera antes que buscarla es apoyarla porque los niños comen diario bueno yo cuando yo trataba continuamente con Sergio yo sé que Sergio Mayer sí aportaba para la nieta mía el abuelo la llevaba continuamente cada ocho días cada quince días la juntaba con sus hijas se la dejaba Natalia la relación era muy buena hasta no hace mucho que yo dejé de tener contacto ahí pero yo sabía que sí se preocupaba como abuelo de esa parte como padre de Sergio Mayer Mori no sé cómo sea pero sí me queda claro que Natalia en muchos momentos aseguró que ya había cambiado y que sí se estaba preocupando por ella ¿qué pasa? que Natalia también el discurso que ha manejado ha sido muy cambiante en algunas ocasiones dice que se la apoya se molesta con Sergio Mayer Mori el papá de la niña y entonces ataca el abuelo trata de entrar en razón y entonces la apoya cambia la versión otra vez de no si me apoyan si no sé qué y vuelve otra vez entonces totalmente cambiante contraria a la relación que tengo entendido tiene Natalia con Bárbara Mori que Bárbara Mori también trata de estar muy cercana a la nieta pero qué pena que sean los abuelos en todo caso cuando es el padre el responsable o sea la ley no va a ir con los abuelos la ley le dice al papá oye tu pensión alimenticia es de cada mes es de cada mes yo no voy a hablar de este tema oigan es algo más que no ya vamos a dar vuelta la información ahora que la actriz Liliana Lagos la gacha plus ¿se acuerdan? se está estrenando como empresaria de que respondió si el padre de su hija Cuauhtémoc Blanco la apoya o no como es su relación bien queremos lo mejor para nuestra hija entonces si a él le va muy bien y a mí me va muy bien pues ella va a estar de lo mejor entonces de eso se trata de sumar y precisamente sumando esfuerzos por el bienestar de su hija la relación que actualmente lleva en Lago y Blanco es amistosa hace muchísimo tiempo que llevamos una muy buena relación te puedo decir que somos amigos te puedo decir que le puedo contar de repente cosas que me preocupan y siempre tengo su apoyo al igual que con mi hija y hasta ahí tenemos comunicación vía telefónica pocas veces coincidimos pues porque él ve a Barbie y además no vive aquí pero nos llevamos muy bien tenemos buena relación y dentro de la buena relación Lago opina sobre el papel que Cuauhtémoc Blanco ha desempeñado como funcionario público pues yo lo único que podría comentarte es todo el lado bueno que yo le veo que es un señor muy emprendedor que es muy trabajador que le gusta mucho el contacto con la gente que nos escucha que le gusta ayudar a las personas pero ya más allá de eso pues es que dicen las cosas de quien viene entonces por eso prefiero mucho no opinar al respecto se ha encontrado un entendimiento y al parecer ha funcionado la relación y además Cuauhtémoc Blanco es un buen tipo es un tipo de prima Cuauhtémoc y ahora vamos con nuestra compañía Gaby Crasus que nos tienes Gaby hoy en Asuntos de Familia Gustavo ¿cómo estás? un saludo a todos allá en el estudio de primera mano familia les cuento que esta tarde les tengo un asunto de complicidad entre madre e hijo ahora yo les pregunto ustedes harían todo absolutamente todo por sus hijos en nuestro asunto de hoy una mujer denuncia a su suegra por hacerse de la vista gorda y cubrir las infidelidades de su esposo en su propio hogar esta madre es cómplice de las más infames atrocidades de su hijo mi suegra recibe en su casa a las amantes de mi marido no se pierdan Asuntos de Familia hoy a las 6.30 de la tarde por Imagen Televisión muchísimas gracias compañeros por el espacio les mando un beso y ya saben los espero igual gracias gracias Gaby yo no me lo pierdo yo no me lo pierdo oigan mañana tenemos no lo pueden perder mañana en exclusiva y de primera mano la hija de Rogelio Guerra Fedra Guerra va a responder a las declaraciones que tuvimos ayer en exclusiva de la viuda del actor la señora Maribel Robles así que no se la puede perder va a estar muy fuerte y bueno luego de que el actor Jorge N mejor conocido como Pascasio López fue vinculado a proceso tanto por violencia sexual como por delitos en contra de la dignidad de las personas le preguntamos a su ex compañera de escena la actriz Claudia Cervantes su opinión al respecto y vean que dijo dadas las diferentes denuncias de abuso y acoso sexual que se han generado en el medio del espectáculo Claudia Cervantes opina al respecto la ley tiene que estar tanto abierta a defender al hombre como a la mujer o sea porque si tanto nos quejamos del machismo también el feminismo mal encausado puede hacer mucho daño a la sociedad a los hijos etcétera entonces cada caso tiene que ser juzgado con la misma vara y con base a la verdad y pruebas es muy difícil tener pruebas pero si si a alguien se le acusa y no tiene presunción de inocencia pues es como la inquisición ¿no? yo creo que el tema de acoso hay que tomarlo con pinzas hoy en día porque también se presta a falsas acusaciones yo no yo no soy juez ni es mi caso por lo cual pues no puedo opinar pero de que el acoso existe en el medio fuera del medio y seguro hasta en la iglesia no lo duro la última película si no estoy mal fue Sin Hijos precisamente en el 2020 ahora con toda esta situación que está pasando Pascasio López él también fue parte del elenco ¿tienes alguna opinión al respecto? ninguna me la reservo ¿te notó un poquito sería ¿viviste algo con él? ¿eres amiga de Pascasio? no conviví en una temporada de microteatro con él y de lejos teníamos alas distintas entonces nada que nada que opinar de él pues prefiero quedarse reservada en su opinión por algo sus motivos y felicidades por tu libro Claudia no puedes aunque te caiga bien no puedes tener un concepto positivo de una persona que está acusada de un delito como el que Pascasio está acusado presunción de inocencia sin embargo pues si han sido varias las que han apuntado ya sea legal o no pues una denuncia contra este señor pero algo positivo no tiene que decir eso es un hecho por eso dice mejor mira yo calladita un candadito nos vamos a poner y Claudia estrenó su libro que es amor in vitro y espero que le vaya muy bien con su experiencia que es mamá afortunadamente Claudia por el título del libro ahí cuenta el detalle ahí tú lo lees y luego no lo cuentas si lees cuentas por felicidad lo lees bien y luego no lo explicas con mucho gusto mi Claudia en diferentes juntas claro que sí mesurado hemos llegado al final de mañana yo los espero si tienen quieren y si tienen tiempo pueden y quieren los espero a las 10 de la mañana en Facebook y en Youtube en Gustavo Adolfo Infante TV buenas tardes buenas tardes y yo los veo a 12.30 en que chulada hasta mañana hasta mañana bye bye